¡Piquito! ¡Charanga! ¡Avanera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Francia! ¡Francia! Bueno, para todas las cubanas que son las que entienden el español, porque los franceses no entienden el español. ¿Algún francés entiende el español? ¿Algún francés? Bueno, los franceses que no entiendan el español, por favor, que se busquen un traductor. Ok, entonces para todas las cubanas que son unas mujeres mentirosas, tenemos una canción que dice ¡Ay! ¡Ay! ¡Mentirosa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mentirosa! Tú me comiste con papá, me cogiste pa' tus cosas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mentirosa! Tú me comiste con papá, me cogiste pa' tus cosas. Pero los hombres somos tremendos, todos lo aguantamos, las mujeres son lo máximo. Y decimos... Yo sé que es una pilla, que es una mentirosa, no me pidas que la deje, pídeme otra cosa. Yo sé que es una pilla, que es una mentirosa, no me pidas que la deje, pídeme otra cosa. Yo sé que es una pilla, que es una mentirosa, no me pidas que la deje, pídeme otra cosa. Y después lo dicen... Mentirosa, ¿quién te lo va a creer? Lo tuyo es mentira, ¿sabes qué? Pero me matas cuando me miras. Mentirosa, ¿quién te lo va a creer? Lo tuyo es mentira, pero me matas cuando me miras. Mentirosa, ¿quién te lo va a creer? Lo tuyo es mentira, pero me matas cuando me miras.